Veamos este. A ver cómo le fue el tuit de Bradley Cooper. Bien, le puedo acomodar. Sam Seculebar. Ya cómo arranca, ¿no? O sea, ya arranca con él de protagonista. Parejándose. Hay una chica vestida de forma para salir. Uno puede imaginar, ¿qué vendría a ser esto? ¿Puede ser un viernes a la noche? ¿Jueves a la noche puede ser? Ahí, jueves a la noche pongamos. Tomando un trago. Parece que está en un bar. Con un iPhone. Y está viendo a Maxi Truso. Cantando. ¿Por qué, no? Sí, es bastante raro. ¿Por qué está viendo a Maxi Truso? Y lo está mirando como... Este es bueno. Este es bueno. Mi lenteja. Muy bien. Estamos viendo el video de Maxi Truso. Sunset Boulevard. Sí, se puso a ver en el iPhone a Maxi Truso cantando bajo... Miren, voy para atrás. Este es el primer plano del videoclip. Ah, te chequé, ¿qué carajos vas? Ahí está. ¿Vieron? Está lindo, ¿no? Arrancó como Prometedor. Ah, ¿cómo, cómo, cómo? Se mordió los labios. O sea, el tipo no hizo nada, básicamente. Miró a cámara y se fue. Y ella se muerde los labios. Como qué fuerte que está este chabón. Qué fuerte que está este señor grande, con una gorra, con unos lentes, con una campera de cuero, en el medio de una playa. Vaya uno a saber por qué. Qué fuerte que está. ¿Se va? Che, pero para, hermano. No te podés ir a una... No te podés ir a mojar con esa ropa. Te están mojando todos los jeans. Anda con uno short deportivo. Mirá con la ropa que vas a la playa. Está yendo como si fueras a entrar a... A mandarín. Mirá, mirá. Mirá, tiene un... Una... Una truce. Pará, pará. Claro, una malla, Matzi. Dale. Tenés plata. Podés comprarte una malla. ¿Qué me tirás agua? ¿Qué me tirás agua? ¿Qué te pasa? Es Juanse, ¿no? Acá aparece Juanse. ¿Por qué baja las escaleras así? ¿Por qué camina como un zombie? A ver, mueve un poco el cuerpo, Matzi. Mirá cómo camina las escaleras. Mirá cómo baja las escaleras. Es un sonámbulo. Está bueno este. Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mirá cómo está vestido en la playa. Con esa camisa. Mirá cómo está vestido. ¿Por qué dice Angie? ¿Quién es Angie? ¿Esa chica que pasó recién? ¿O la que está viendo el video? Mirá esto. Es como... ¿Sabés lo que...? Parece un tipo que piensa que es The Shocker. Pero que no tiene a nadie enfrente. En realidad. Pará, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron esos pibes? ¿Quiénes son estos pibes? ¿De dónde salieron estos universitarios bailando? ¿En dónde es esto? Si estábamos en la playa. A ver. ¿Qué es esto? Encima filmado. Horrible. Cámara en mano. No sé. Fuera de foco. Uy, qué sé yo. Mirá ese pasito que se mandó Maxi. Che, está hermosa. Está hermoso el agua, ¿eh? Está hermoso el agua. Hay que decirlo. Mirá las ondas que agarra. El agua está... Como diciendo... Y mirá. Yo estoy... Yo luzco... Yo luzco divina. Pero tengo enfrente a un señor grande que se pone... Es el pochichave, ¿no? La eterna... La eterna promesa. A ver, quiero ver el pasito. Porque el pasito capaz que lo puede imitar la gente en sus casas. Angel. Mirá. Es como que mete el dedo, ¿no? Mete el dedo, lo saca. Mirá, con una pierna levantada. Y la otra con la mano, tipo un robot, ¿no? Acá. La mano de robot, la pierna levantada. Y con la mano hace como un jueguito que no sé bien qué es. ¿No? Es como que está pidiendo la cuenta con una pierna levantada y con la mano de robot. Ahí lo hace de vuelta. Es como que... No sé si está pidiendo la cuenta o haciendo una firma. Mirá la... Descalzo. Con los jeans remangados. Es muy... Es como alguien no le dijo. Che, yo te busco uno. Una bermuda. Dale. No hace falta. No hace falta. Pantano largo. Yo no entiendo quiénes son esos que están bailando. No sé cómo cuajan en el... Ese... No sé. Hay que llamarlo Einstein y preguntarle. ¿A qué se debe este montaje? O sea, está imitando los movimientos de algunos. No, pará. Ah, llegó al bar. Y ella está, claro. Y ella está con el celular diciendo. No, man. Acaba de llegar... El tipo que yo estaba viendo en mi iPhone y yo me estaba mordiendo los labios. Lo tengo acá enfrente. Mirá que justo. Mirá que justo. Mirá que... Las cosas que tiene la vida, ¿no? Se pide un trago. Esta ya la sabe. La de pedir trago ya la sabe. Porque es como baila. ¿A quién se le ocurrió la idea de... ¿Va a haber una chica que se va a poner a ver un video de Maxi Truso? Re caliente. Pero re caliente mal. Como se lo re... Pero se lo quiere garchar toda la noche. Si aparece, se lo garcha. Y aparece Maxi Truso. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¿No es acaso mejor video que... Que Coffee and TV de Blur? Che, está como más... Está distinto arreglado, ¿no? ¿O es porque sacaron los lentes? Acá hay unas chicas copiando el baile de... De Maxi. Nooo. Nooo. Esto... Este... Este... Ese momento... Ese... Es un... Es el búnker del pro. Acaban de ganar... Acaba de ganar las PASO. Y se... Se puso a bailar... ¿Cómo se llamaba el...? ¡Ay, Dios! ¿Cómo se llamaba el ministro este? Es muy parecido a... Al de... ¡Ay, Dios! Este que dijo... ¿Se acuerdan? Que discutió con Cohen. ¿Cómo se llamaba? Nooo. ¿Cómo es Santilli? Mamita. Discusión, Martín Cohen. YouTube, eh... Dictadura. Lo pérfido. Ahí está. Lo pérfido. Es lo pérfido. ¿Es este señor? ¡Festejando en el búnker! ¡Que alguien le diga! ¡Que alguien le diga! Es buenísimo el paso. Es muy bueno el paso. Es... En una pata vos tenés que hacer... ¡Ja, ja, ja! De un ave. ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El paso... El paso... El paso... En una pata vos tenés que hacer... El paso de ave. ¡Ja, ja, ja! Este se mueve perfecto. Este... ¿Cómo lo van a exponer así a Matze? Este se mueve perfecto. Con una sincronización. Parece que está... Eh... Un hombre elástico. ¡Ja, ja! ¿Verdad cómo se mueve este? ¿Verdad cómo la tiene clara? ¿Cómo se despliega? Y después vemos a Matze. ¿Qué se? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Boulevard! ¡Boulevard! No, el saltito... Tiene menos... Tiene menos... Che, eh... Matze... Eh... Vos... Eh... Vos frecuentás mucho... Los estadios de fútbol. Sí, yo voy a la cancha. Yo voy a la cancha del rojo. Yo voy a ir al rojo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo soy socio... De hace 30 años. Mi abuelo era socio, mi padre era socio y yo también soy socio. No, yo no te veo pinta. Ya, para mí no fuiste dos partidos seguidos. No, sí, sí, sí. Yo voy de hace muchísimo... ¿A qué lugar vas? Y yo fui a ver ese campeonato que ganó todo Independiente. Ese campeonato que ganó Independiente. ¿Pero cuál? No, no, bueno. De uno que ganó. Eh... Y... Y... A ver... Mostrame un poco el salto de cancha. Porque yo mucho no te creo. No, no, pero me tenés que creer. No, pero bueno. Mostrame un poquito el salto de cancha. A ver. ¿Cómo se... Vos vas a la popular. Sí, obvio. Yo era popular. Hinchas de hace 30... Sí, ya lo dijiste eso, Marci. Pero mostrame un poquito. A ver cómo se salta en la cancha. A ver. ¿Cómo saltás vos en la cancha? No, no, señor. No, señor. ¿Pero quién salta así? Pero nadie salta así para absolutamente nada. Saquemos la cancha de la ecuación. Nadie salta así para nada. Hay una cucaracha y no saltás así. Hay una soga y no saltás así. Hay un colectivo que viene y no saltás así. Hay un colectivo que viene y no saltás así para que se le rompa el pantalón. Parece eso. Si me despliego mucho en el aire se me va a romper el pantalón. Salto hasta ahí. Hasta ahí. Me salta así para que se le rompa el pantalón. Matzi, mirá que no hay nadie abajo Mirá que no hay nadie abajo O sea, le está haciendo un gesto a nadie Literalmente no hay nadie No hay peces siquiera Se fueron, te vieron y se fueron ¿A quién le estás haciendo ese gesto? ¿A quién le estás diciendo? Dale, dale, vamos, vamos Ya está ¿Se la levantó o lo pérfido? Mirá ese momento Mrs. Robinson Este canal es así Acá dice Fran ¿Cómo pasamos de escuchar una charla de sectas a ver un video de Matzi Truso? ¿Cuál es la conexión? La casa de Citric La casa de Citric es así, amigo Había que descomprimir un poco No Mirá Acá ya no se parece tanto a lo pérfido No, ese 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 video Ese fragmento que pasaron recién Es de una publicidad Estoy seguro que se lo robaron a una publicidad Este de las patinetas Ahora lo van a ver Ok, está filmado distinto Mirá Esto no Esto Esto es de una publicidad de Sprite Mirá iluminación Completamente distinta Esto se lo robaron a una publicidad de Sprite Lo robamos dos segundos Y total nadie se da cuenta Mirá 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 No te lo toma O sea Vos podés poner Pasar dos segundos de una película Y no te lo toma Pero si pasás cinco segundos Me parece que ya te lo lee Te puede leer el copyright Así que Ya fue Aparte ¿Quién va a ver un video de Maxi Truso? ¿No? También Igual a mí lo que me causa gracia Es para qué se lo robaron O sea Para qué Para qué se arriesgan a robarle algo a Sprite Que tranquilamente puede no estar O sea ¿Por qué le robás dos segundos a Sprite? Si No te cambia nada el videoclip Otra vez Sigue existiendo Sigue existiendo Este es peor Ese fue peor Me parece No Es el único que sabe Es el único que conoce Maxi Dice Che ¿Sabés otro? Nada Bueno Tengo esto Nada más Bueno Pero te necesitamos O sea Vas a tener que bailar en el videoclip Necesitamos Te intercalamos con otro Pero vas a tener que Igual Tengo esto Nada más Y no te sabes otro Algo que Alguno en que no le van Alguno en que tenga los dos pies en el piso Puede ser No, no, no Es lo que hay Es José María Sí, sí Es José Le gustó A ver, a ver Esperemos No, no No, no No, no No, no Vamos Calafate mujer, calafate, calafate, así, quédate, calafate, libérate de este amor, por favor, calafate, calafate Por eso acorde , calafate, cante, stolir, calafate, 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 calafate Por eso, acordate, venid Oh, qué belleza A natureza Voy al calapá Oh, qué belleza A natureza Me vengo pa' glasear Al calapá lo que tengo de calapá antes Al calapá lo que tengo de calapá antes Eh, calapá te Dale a tu cuerpo le... Es buenísimo No termina más Uy, nos perdimos el final ¿Cómo terminará? ¿Cómo dicen que termina? ¿Termina con un primer plano de él? ¿Cómo arrancó? ¿Termina con él bailando? ¿Con el amanecer? ¿Con los pibes? ¿Cómo termina? ¿Un fade to black? ¿Un besito en la playa? Ah, esa es buena, eh Los dos en la playita Playita Ocho Qué joder pudo Mmm Y puede ser, eh A ver Tiene un aire a... No sé por qué le veo un aire a Jules No sé por qué El peinado capaz, no sé No sé por qué le veo un aire a Jules No sé por qué le veo un aire a Jules No sé por qué le veo un aire a Jules muy mal muy mal dice Alejo hay que ver un documental del Diego vamos a ver el documental de Capadia pero no, ahora